Antes de dejaros el vídeo quería decrite que en los comentarios y en la descripción te dejaré un link en donde puedes ganar 9 euros. Consiste en que si no tienes cuenta de TikTok y entras desde el enlace que te dejo abajo y descargas la app de TikTok puedes ganar 9 euros al igual que si invitas a gente. Repito desde el enlace que te dejo en la descripción y en los comentarios funciona para quien no tiene cuenta creada en TikTok y ahora si que si os dejo el vídeo a continuación. Mora, la pandemia acabó con muchos artistas, la pandemia pagó a muchos artistas, la pandemia puso artistas que bajó su caché y todo eso. En cambio te vemos a ti con una agenda bastante apretada cabrón, ¿sabes? Y tú no paras de tocar y estás en todas partes. ¿Qué va tío? ¿Cómo que qué va? Si mañana te me vas para... Pero estamos ahí porque la gente querrá verlo, ¿sabes? No por nada de buscado ni nada. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Entonces hay lo que toca, en verdad, y lo tengo que hacer porque es algo que es único, ¿sabes? No es lo mismo... Cada concierto de cada cantante es diferente, entonces es algo único y la gente lo disfruta, entonces será eso porque tengamos que ir. Pero eso va cambiando y eso no depende mucho del artista tampoco, ¿sabes? Hay muchos artistas que podrán cantar en muchos sitios, pero no tienen ese público que pueden tener artistas que cantan en menos sitios. Y yo le he visto eso, ¿sabes? Entonces eso no hay que llevarse mucho. Como tampoco hay artistas que tienen muchos números y no llenan sitios. Y hay artistas que tienen pocos números y llenan los sitios. Porque hay música que tú lo sabes que es comercial y se hace viral el tema, pero no se hace viral la persona. Y la gente no paga por un tema, paga por una noche escuchándote todo. ¿Qué te apena de la música comercial? Porque la música underground, que es tu rama, se ha comido lo comercial, ¿sabes? Y donde underground ahora mismo está a flor de piel. Está en su mejor momento, como dicen, ¿no? Está tan bien que me llaman comercial a mí. Pero tú no eres comercial. Imagínate, no, a la canción de Motorola ya le llaman comercial, imagínate. No, eso es bueno, eso es bueno. Y la música comercial también es buena, yo la respeto también, es mucho. O sea, no le tengo ningún, no soy nada de eso de, como, ¿qué va? Yo canto de la calle, eso es más real que... Cada uno hace música y si la música triunfa es porque la música gusta. Y si te han ayudado, pues tú lo sabrás. Si te la has ganado tú solo, tú lo sabrás. Y ya está. Es que tampoco puedes hacer esa rivalidad con comercial y no comercial, porque al fin y al cabo, también tienes que hacerlo. Por ejemplo, si te vas a quedar en un sitio, es como ser, lo que te he dicho, es como el fútbol. Si tú solo sabes chutar faltas, pues te quedas chutando faltas. Pero si tú eres completo, tú vas a ser una estrella en el fútbol. Si tú eres completo, si sabes hacer de todo. Pues lo mismo, la música. En fin y al cabo, no puedes criticar algo que al día de mañana te puede tocar. Porque los del comercial, si criticaban a los así underground de la calle, ahora el día de hoy, si no lo hacen, no suenas. ¿Tú consideras que la música underground aquí en España tiene un liderazgo y ese eres tú? No, yo no soy el jefe de nada. Hombre, pero aquí el máximo artista que ahora mismo ha pegado es el Moral. Ni el padre de nadie, ni nada al revés. ¿Sabes por qué? Porque no le he dado nada a nadie. Hombre, pero tiene... A los que le he dado son de mi grupo y somos lo mismo, ¿sabes? Lo que hemos ganado, lo hemos ganado todos. Y lo que me he ganado yo, me lo he ganado solo. Al fin y al cabo, no le debo nada a nadie. A nadie, por suerte, por suerte. No sé, cada uno le deberá a cada uno. Ya, pero tú eres el máximo líder ahora mismo en la música underground. O sea, eso ya te da a ti, yo qué sé, cierto nivel. Yo no me... Pero yo no soy el máximo líder. Yo soy el máximo líder de mi casa. Bueno, detrás de mi madre. Sí, ¿por qué? Pero en mi casa sí. Pero en la música no me considero el máximo líder porque no tengo los mismos ideales de los que tú estás considerando que son de mi... Ya, pero que eso eres tú. Ahí está allá afuera un público que sí te tiene ahí como la estrella toda poderosa, ¿sabes? Sí, pero... ¿Cómo te lo digo? Pero dicen que es el Mora, ya está. No es... Es Mora. Y ahora mismo el que tiene... Pero no es... El delantero Pichichi de la música urbana, de la música underground. Sí, pero no hay que darle tanta a esa frase, ¿sabes? Es más, música que... Ya la gente está medio acostumbrada ya a esto, a mi música. Y a eso es bueno. Ya ha llegado un momento que se han acostumbrado. Sabemos la media que puede pasar, cada canción, etcétera. Entonces ya ahora es cuestión de hacer otros pasos, ¿sabes? Ir creciendo de la misma manera. Porque al fin y al cabo vas a ser único. Y si yo consigo más y más y más, voy a seguir siendo único. Y eso es lo que a mí me gusta más. Pero ser el líder de no sé qué. ¿Eres lo eres, macho? No, soy el más único, puedes decírmelo. Vale, sí, porque me siento más único porque siento que nadie trabaja como yo. Porque yo no trabajo en un aspecto, pero en otro sí. Por eso sí que me puedo sentir único. Pero el mejor o el líder de eso que tú dices, no. Porque no soy líder, porque yo no trato contigo, entonces... Mora, que... Gracias por ver el vídeo, mi gente. Nos vemos en el próximo. Pero antes quería recordarte que en los comentarios y en la descripción te dejaré un link en donde puedes ganar 9 euros. Consiste en que si no tienes cuenta de TikTok y entras desde el enlace que te dejo abajo y descargas la app de TikTok, puedes ganar 9 euros al igual que si invitas a gente. Repito desde el enlace que te dejo en la descripción y en los comentarios funciona para quien no tiene cuenta creada en TikTok. Y ahora sí que si no vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!